Evangelio de Jesucristo, Lucas capítulo 21, versos 1 al 4 La ofrenda de la viuda Jesús estaba viendo a los ricos echar dinero en los cofres de las ofrendas y vio también a una viuda pobre que echaba dos moneditas de cofre. Entonces dijo, de veras les digo que esta viuda pobre ha dado más que todos pues todos dan ofrendas de lo que les sobra pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Jesús estaba en el templo en un lugar llamado Atrios de las Mujeres y el arca de las ofrendas se ponía allí. Las viudas en el pueblo de Israel eran las personas más desamparadas de la sociedad. Las viudas dependían directamente de sus maridos. Cuando estos fallecían no tenían derecho a heredar los bienes. Si tenían hijos, los hijos varones heredaban lo que dejaba el padre al morir inclusive el cuidado de la madre. Y si no habían hijos, entonces el cuñado era el que recibía todos los bienes casas, dinero y a la viuda. Jesús observaba que la ofrenda de los ricos era en grandes cantidades pero lo hacían para ser vistos por los hombres. Más se exaltó la ofrenda de una viuda la cual era una mujer pobre en bienes materiales pero tenía riqueza en su corazón para con Dios. Esto llevó a Jesús a plantear una enseñanza sobre la verdadera ofrenda. La viuda no tenía más sustento que dos blanquitas sin embargo, decidió dar todo lo que tenía sin esperar nada a cambio. Su ofrenda era muy pequeña en comparación con la de los ricos pero tenía algo de mucho valor que el dinero y las cosas perecederas de esta vida que no nos pueden dar tenía fe, gozo, amor y esperanza en que Dios nunca la desampararía. La ofrenda de esta viuda era sacrificada y esforzada. Es una ofrenda que nace del amor. Es una ofrenda dirigida a Dios. La viuda no ofrendó para ser vista no ofrendó lo que le sobraba sino todo lo hizo por amor. Esa pequeña ofrenda se hace enorme porque la motivación de ella era honrar a Dios y no buscar la honra de la gente. Ella confió en las provisiones de Dios porque sembró para el reino de los cielos y no para el terrenal. A Dios no le importa la cantidad que damos sino la grandeza de nuestros corazones con la que sembramos. Una vez más, Jesús nos enseña que a Dios le agradan las personas con un corazón humilde y quebrantado. Él mida los sentimientos más profundos que hay dentro de nosotros. Por tanto, la ofrenda que a Dios le agrada es la que das con gratitud, amor y humildad. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Señor, ayúdanos y enséñanos a ser como esta viuda pobre. Que todo lo que hagamos y demos ante Ti sea de corazón. Es tan importante, Señor, tener este corazón de adoración que estemos dispuestos a rendirte en nuestra vida y aún nuestros medios económicos para honrarte. Aquellas personas daban de lo que les sobraba, pero esto no tiene nada de extraordinario, sino la actitud del corazón de esta pobre viuda que se desprendió, se quitó lo que tenía para rendirlo ante Ti. Esto es lo que Tú deseas. Que desde lo más profundo de nuestro corazón estemos dispuestos a honrarte, amarte y adorarte. Quiero pedirte por mis hermanos y hermanas que reflexionan y oran conmigo en este santo Evangelio, para que todos seamos bendecidos por Ti, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y por Tu Espíritu Santo. Amén.